Tu fronza es el ceño, poco se puede asegurar Déjate de excusa y esconder también Aquello que te abruma y que no entiendes cien por cien El miedo y el silencio no se llevan bien Y si te callas, caeré también Cambiemos el rumbo Que así me hunda Y desnúdate, abre el cajón de tus recuerdos Dispararé a todos tus monstruos y les veo Hoy me quedaré aquí mi amor Y no habrá más para más Y seré solo yo Si te soy sincero, escapar siempre fue tu plan Pero después de tanto tiempo me cansé De camuflar heridas cambiando de piel Prometo ser sincero, aunque no salga bien Y tenga que perder Ya no escondes nada Ven a la cama y desnúdate Y desnúdate, abre el cajón de tus recuerdos Dispararé a todos tus monstruos y les veo Y me quedaré aquí mi amor Y no habrá más para más Y seré solo yo No, no, no No más paradas No, no, no No escondes nada No, no, no No, no No, no, no No, no, no